Para estas madres de familia, la eliminación absoluta del programa DAPA fue como una daga al corazón. Para nosotros como papás que no tenemos papeles es algo muy triste. Saben que son blancos para ser deportadas y por eso resignadas preparan a sus hijas en caso que inmigración las arreste. Tu hermana se va a hacer cargo de ti, te va a cuidar ella, ella es la que te va a llevar a la escuela. Su hija Jacqueline la escuchaba tristemente dar las instrucciones. La niña es quien la ayudaba a calificar para el programa, ya que Jackie nació en los Estados Unidos. No creo que no pase nada. ¿Qué le quiere decir al presidente, hija? Que por qué no lo pueden dar a los mexicanos en paz. El programa DAPA, Acción Diferida para los Padres, buscaba proteger a cerca de 6 millones de indocumentados, la gran mayoría padres de familia, con hijos nacidos en los Estados Unidos. La acción ejecutiva que había sido aprobada por el presidente Obama en 2014, fue bloqueada por un juez federal de Texas después que 26 estados impugnaron su legalidad. Nunca se implementó, pero familias enteras la esperaban. Y ahora el gobierno del presidente Trump formalmente la revocó. La esperanza para mí era legalizarnos por medio de DAPA. Pero no solo los indocumentados se verán afectados. Los comerciantes que dependen de esta mano trabajadora también lo lamentaron. Es muy complicado, porque se reduce el nivel de personas que puedan tener permiso de trabajo. A pesar de este duro golpe, las familias afectadas aseguran que no apagarán la vela del optimismo y que seguirán luchando para que en el futuro se abra otra puerta que los lleve a la legalidad. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto. Gracias por ver el video.